Así te quiero mujer No te hace que seas vaciada Te quiero porque te quiero Porque me nace del alma Tú no sabías querer Porque eras mujer vaciada Y te borjabas de mí Cuando de amores te hablaba Tú despreciabas mi amor Cuando en tus brazos lloraba Pero hoy llegaste a quererme Así como yo deseaba Música Tú no sabías querer Porque eras mujer vaciada Y te borjabas de mí Cuando de amores te hablaba Música Pero llegaste a saber Que con mi amor no jugabas Música Pero llegaste a quererme Así como yo deseaba Música Andan diciendo que soy perdido No soy cumplido con mi deber Nada me importa lo que critiquen Yo seguiré con mi proceder Música Yo nunca he dicho Que soy un ángel Porque comprendo Que no es así Toda esa gente Que sabe tanto Cuiden lo suyo Cuiden lo suyo Y déjenme a mí Música Cuenta un bustera Levanta muertos No más No más para tener Que platicar Pero algún día Todos se pagan Todos se pagan Y de esas cosas Hacen de acordar Música 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 de color de rosa, vestida de color de rosa, te quiero porque tienes cosas, muchas, muchas cosas, muchas tienes tú. Estaba lloviendo y me estaba mojando y yo me quedé esperando tu amor, me dijo a las 5 y me dieron las 7 y nunca llego a la cita de amor, por eso yo quiero cambiar el beso, sentirme de batera, buscar otro amor, quiero una morena, pero que me quieren y que sea vaquera igualita que yo. Siempre me citaba y nunca llegaba, aquella muchacha no era como yo, ella era una dama y yo soy vaquero, por eso no quiso sogarme el corazón, por eso yo quiero cambiar de sombrero, irme de batera, buscar otro amor, quiero una morena, pero que me quieren y que sea vaquera igualita que yo. Yo tengo un amorcito que no quiero más que a mi vida, por ella me muestra de bien que tengo sentida, a ella le digo de cariño mi piquito de amor, me gusta que la abraza y que le diga mi lindo tesoro, me gusta que la abraza y que le diga mi lindo tesoro, ahí viene mi piquito de oro, ahí viene mi piquito de oro, ahí viene mi lindo tesoro. Yo tengo un amorcito que no quiero más que a mi vida, por ella me muestra de bien que tengo sentida, a ella le digo de cariño mi piquito de oro, me gusta que la abraza y que le diga mi lindo tesoro, ahí viene mi piquito de oro. Ahí viene mi piquito de oro, ahí viene mi lindo tesoro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!